La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Señor del Río, dame tu luz, tu resplandor Mi templo es este, mi madre tierra, mi padre sol Aquí en el cerro de la Matanza junto a tu coru Amo tu delta, tus aves libres, tu cielo azul Voy con mi sueño, caudal de colas detrás de ti Yo soy tu barro, tu artesanía, tu soplo soy Y en la escultura de tu más bella cuñata ahí Veo tus manos creando un mundo de perfección El río pasa y se va, bermejo al atardecer Y la tristeza del indio sangrando parte con él La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Señor del Viento, dame justicia, dame tu voz Dame paciencia para sembrar por donde voy Dame tu miel, yo sé que estás en cada flor En cada espina y en cada pétalo de amor Hermano indio, perdón te pido lloviéndose Sangre y lágrimas que son penas sin resolver Perdón guitarras y lastimado tu corazón Tú me comprendes y estás llorando igual que yo El río pasa y se va, bermejo al atardecer Y la tristeza del indio sangrando parte con él El río pasa y se va, bermejo al atardecer Y la tristeza del indio sangrando parte con él La voz de Don Blas Jaime nos habló en nuestra lengua heredada Chaná Nos contó que en 1750 el gobernador de Santa Fe, Francisco Vera y Mujica Llevó adelante una cruel masacre de Minuanes Este episodio le dio el nombre al cerro donde sucedió Y al pueblo que se formó a su lado La Matanza Pero llamativamente en el siglo XIX La ciudad cambió su nombre Y comenzó a llamarse Victoria La 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 victoria Gracias por ver el video